El ascenso está en TodosUnoTV www.todosunotv.com.ar Estamos todos en segundo tiempo y bueno, eso es lo mejor te hace irte con la cabeza en alto, pero cometemos muchos errores y no lo podemos pagar. Nos estamos ayudando a la suerte y se hace difícil, la verdad se hace difícil, pero bueno el fútbol para hombre y si fuese fácil me iré a mi casa y no, no quiero eso, así que la vamos a pelear hasta el final. Ayer en el programa en Platense Radio te llamamos nos demostraba que estaban con ganas de revertir la situación que era el partido indicado. ¿En dónde se vieron que no pudieron hacerlo en este partido? ¿Cuál fue el click que tuvieron? Sí, era sabido que tiraban al 9, que el 9 la aguante y salían a presionar y nada, lamentablemente en una contra donde habíamos arrancado bien por lo menos en la parte de la actitud habíamos arrancado bien y nada, nos encontramos con... ellos tuvieron prácticamente dos llegadas dos goles y nada, nosotros casi prácticamente todas las pelotas paradas fueron peligrosas pero cuando no la podemos meter, la verdad que triste una vez más esto es ser reiterativo y nada, no podemos decir nada, la verdad que creo que es un momento en donde no podemos decir nada, te hablo por respeto a vos y nada, la verdad que queda solamente ganar y darle una alegría a la gente que nada, obviamente uno lo entiende uno entiende, entiende todo, así que nada, como te digo ¿Al cuerpo técnico lo viste con fuerza para seguir? Sí, por supuesto, estamos todos con fuerza no se están dando las cosas y todos nos ponemos tristes te genera duda nosotros sabemos que vinimos con mala fortuna y nos meten un gol al principio entonces la verdad que aún así levantamos la cabeza, lo peleamos sacamos lo que teníamos adentro y nada, no se nos dio ese empate y nada, triste porque ya empezamos a mirar la tabla de otra manera Gracias por la gentileza Pato, Platense no hizo un gran partido pero estudiante tampoco ¿te bajó en bronca con la impotencia? Sí, sí, la impotencia de siempre prácticamente a lo mejor tampoco está mal decir que jugamos bien nosotros porque no nos jugamos bien pero por lo menos en la actitud, el segundo tiempo lo buscamos por todos lados ¿Crees que al menos el empate merecían? Sí, sinceramente ya de merecimiento no hablo porque lamentablemente merecíamos con Tristani y nos fuimos con la mano vacía hoy a lo mejor en un empate estaba bien y también nos vamos con la mano vacía y nada, hay que cambiar urgente esto porque la verdad que estamos mal Desde Lomas de Zamora Provincia de Buenos Aires Transmite Todos Unos TV El canal que sale a sembrar valores www.todosunotv.com.ar El canal que sale a sembrar valores Todos Unos TV Gracias por ver el canal Gracias.